Si hay infierno para mí y hay infierno para vos que nada nos separe Por favor, todo el tiempo que perdí no lo voy a repetir No quiero ser igual a lo que fui No miro más televisión, no hay nada para ver Salgo a pasear por la ciudad Y en un disparo una canción se hace graffiti en mí Un graffiti en mi interior me dice que de mañana es hoy Me siento mucho mejor sabiendo que de mañana es hoy Otra vez Si hay infierno para mí y hay infierno para vos que nada nos separe Por favor, todo el tiempo que perdí no lo voy a repetir No quiero ser igual a lo que fui No quiero estar inicialmente Una canciónña que está te Olaf No quiero ser evolving Y ya está ahí Tanto friedejo